Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, Jesús es el pastor, pastor soberano, la oveja aquí está, que un tiempo perdida siguió la maldad, que un tiempo perdida siguió la maldad. Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, recibe esa luz, la luz de los cielos brilla y alaban a Dios, las figuras todas cumplidas están. Las figuras todas cumplidas están, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles, los ángeles cantan y alaban a Dios. Señor en esta tarde queremos darte gracias, porque tú eres el único bendito, porque tú eres el único santo, a pesar de nuestras miserias y de nuestros pecados, nos permites estar delante de ti. Señor, tú me conoces perfectamente, tú sabes quién soy, y aunque te amo, pero a veces te he fallado. Por eso Jesús, no me queda más que darte gracias, no me queda más que bendecirte. Bendito seas Jesús, cantemos todos con fe, dice. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, Los ángeles cantan y alaban a Dios, bendito, bendito, bendito sea Dios, Los ángeles cantan y alaban a Dios, Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Señor, queremos comenzar hoy pidiendo la paz a nuestro corazón La paz en nuestra vida La paz en nuestra mente, la paz en nuestro cuerpo A pesar, Jesús, de nuestras enfermedades De los momentos difíciles que nos está tocando pasar Pero Señor, debemos aprender a tener paz Como el domingo pasado Aquel ambiente marcado por la tristeza y la incomprensión Tu Señor soplaste ese viento Que los hizo renacer y que los cambió Hoy Señor, también te pedimos Que soples ese viento Que nos haga renacer y que nos cambie Bendito seas Jesús Alabado sea el Señor, dice Por las veces Por las veces que intentaste Y tratas Y tratas de olvidar lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz Paz en la tormenta Muchas veces Muchas veces Yo me siento Yo me siento igual que tú Mi corazón Mi corazón anhela algo ideal El Señor El Señor El Señor viene a mí Y me ayuda Paz En medio En medio de la tormenta Puedes Puedes tener Paz Paz en la tormenta Bella esperanza Bella esperanza Cuando no pueda Cuando no pueda Seguir Aun Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor Que hará Tus pasos De paz En medio En medio de la tormenta Puedes Puedes tener Paz 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 en la tormenta Bella esperanza Bella esperanza Cuando no pueda Seguir Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor Que hará Tus pasos De paz En medio En medio de la tormenta Señor en esta noche Te hemos venido A buscar a ti Señor no nos escondas Tu rostro No nos escondas Tu rostro Necesitamos de ti En este momento Siempre vamos A necesitar Pero hay momentos En los cuales La necesidad Se aumenta Cuando llegan Las tormentas Cuando llegan Las pruebas Las enfermedades Y las crisis Hoy Señor Tú sabes Cuanta necesidad Tenemos de ti Señor quiero a la parte Bendecirte Y glorificarte Dios es grande Y poderoso Y hoy abrimos Nuestros labios Y hoy abrimos Nuestro corazón Señor danos Tu paz Señor danos Tu presencia Señor danos Tu amor Oh bendito Y alabado Seas Jesús Derrama Tu gracia Y tu bendición Porque el tiempo Porque el tiempo De los milagros No ha terminado Porque tú eres Un Dios vivo Que está con nosotros Bendito sea Alabado sea Jesús Dice Cuando Cuando lloras Por las veces Por las veces Que intentaste Y tratas Y tratas De olvidar Lágrimas Que lloraste Solo Solo Tienes Pena Y tristeza El futuro El futuro Incierto Espera Puedes tener Paz Paz En la Turmenta Muchas veces Muchas veces Yo me siento Yo me siento Igual Ayuda A seguir De paz En medio De la Turmenta Puedes Puedes Tener Paz Paz En la Turmenta A ver Declaralo Con fe De esperanza Cuando no Puedas Seguir Aún Aún Con tu mundo Hecho a pedazos El Señor El Señor Que hará Tus pasos De paz Una vez más En medio De la Turmenta Puedes Puedes Tener Paz Paz En la Turmenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no Puedas Seguir Aún Con tu mundo Hecho a pedazos El Señor Que hará Tus pasos Si Jesús De paz En medio De la Turmenta Y si Señor Señor En esta noche Queremos que Vengas a mí Te estoy Invitando A mi corazón Y a mi vida Quiero vivir Esta hora Santa Señor Con fe Con poder Quiero vivir Esta hora Santa Como la Primera Como la Única Y como la Última Hora Santa Señor Señor Tú eres Un Dios De poder Tú eres Un Dios Grande Tú eres Un Dios Todopoderoso Hoy Señor Te pido La fe Que clame A ti Que suplique A ti Hoy Señor En medio De la tormenta Sé que solamente Tú la puedes Calmar Mi familia Mi matrimonio Todo aquello Que como Tobías Lo llevó a desearse La muerte Que como Sara También pensó En quitarse La vida Cuántas veces Nos acobardamos Cuántas veces Creemos Que el suicidio Es la solución Que el licor Que la droga Unidos a aquellos Que hoy Nos sintonizan A través Del internet En momentos Difíciles Hermanos Confiemos En el Señor Confiemos En Jesús Alabado sea El Señor Dice Cuando Cuando lloras Por las veces Por las veces Que intentaste Señor Seca mis lágrimas Y trataste Olvidar Lágrimas Que lloraste Señor Enjuga Mis lágrimas Solo Tienes Pena Y tristeza El El futuro Y cierto Espera Puedes Tener Paz Paz En la Turmenta Muchas Veces Muchas Veces Yo me siento Yo me siento Igual Seguir De paz En medio En medio De la Turmenta Puedes Puedes Tener Paz Paz En la Turmenta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no Puedes Cuando no Seguir Aun Con tu Mundo Hecho Pedazo El Señor Te hará Tus pasos Gloria a Dios Paz En medio De la Turmenta Por tu presencia real en medio de nosotros Gracias Señor Por tu presencia eucarística Hermanos esa es nuestra fe Es la fe que mueve montañas y arranca árboles Dios sabe en que circunstancias han venido como te sientes Quizá cansado, agobiado, quizá enfermo, triste Todos estamos aquí de manera diferente Cada quien ha venido en una circunstancia distinta Pero el Señor Para orar, para pedir y para aclamar Bendito y alabado seas Jesús A quien nosotros amamos Bendito Dios Alabado sea Jesús Dice Dios está aquí Su presencia Su presencia siento en mí Dale la honra Dale honra Poder y gloria Aleluya Aleluya Y a su majestad Y a su majestad Alzo Alzo mis manos Señor Señor te amo Te alabo Te alabo y te adoro Aleluya Aleluya Una vez más dice Dios está aquí Su presencia Su presencia siento en mí Hay poder en Jesús Aleluya Poder y gloria Aleluya 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 Y a su majestad Y a su majestad Y a su majestad Todos Alzo mis manos A él Señor te amo Te alabo Aleluya Y te adoro Aleluya 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 Una vez más Decláralo con fe Dios está aquí Su presencia Su presencia Su presencia Su presencia Siento en mí Eres grande Señor grande Ale Honra Poder y gloria Aleluya Mía su majestad Mía su majestad Alzo Alzo mis manos Dilo Señor Te amo Te amo Y te adoro Si Jesús Aleluya Hermanos después de Pentecostés Vivimos el tiempo del Espíritu Y sabemos que la salvación se hace presente gracias al Espíritu El Señor se manifiesta gracias a su Espíritu Y si está presente en la hostia consagrada es gracias a su Espíritu Que esta noche nos llenemos de ese Espíritu, de esa presencia de Jesús Señor llena mi corazón, llena mi vida, sana mis enfermedades, cura mis heridas Hermanos Hermanos jamás debemos rendirnos Porque el que está aquí tiene poder Porque el que está aquí tiene autoridad Señor te alabo Señor te amo Vamos a declararlo todos con fe Cristo está aquí Cristo está aquí Saca tu mejor fe Haz un acto de fe Dice Cristo está aquí Su presencia Su presencia siento en mí Dale la gloria y la honra Dale honra Dale honra Poder Poder Y gloria Aleluya Aleluya Y a su majestad Y a su majestad Todos Alaba 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 Lo que vive Señor Te amo Te alabo Y te adoro Aleluya Aleluya Hay poder en Jesús Hay poder en Jeucaristía Cristo está aquí Su presencia Su presencia Si asiento en mí Santo, santo eres Ale, honra, poder y gloria Aleluya Aleluya Padre Alzo Gloria a Dios En adoración y en alabanza Aleluya En adoración Y en alabanza Este canto es para ti ¿Para quién? Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús Santo, santo eres En adoración y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Señor Jesús En adoración y en alabanza En adoración y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Alábalo Alábalo Este canto es para ti Bendícelo Señor Jesús Glorifícalo En adoración En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto Este canto es para ti Santo, santo Este canto es para ti Señor Jesús Señor Jesús En adoración En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Señor Jesús En adoración En adoración En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Sí Jesús Este canto es para ti Señor Jesús Señor Recibe nuestra humilde alabanza Recibe nuestro humilde canto Señor que más te puede votar Si lo eres todo Si a ti no te hace falta nada Nuestra alabanza No te engrandece Nuestra alabanza No aumenta tu gloria Porque eres el todopoderoso Somos nosotros Jesús Quienes Necesitamos de ti Señor te bendigo Que esta noche Jesús De verdad Mi corazón te alabe Mi corazón te adore Mi corazón te glorifique Señor No solamente Sino todo nuestro ser Oh santo Dios Santo fuerte Santo Dios inmortal Que la gloria de Jesús Se manifieste Bendito seas Santo eres Oh Dios Adoremos al Cordero Dice En adoración En adoración Y en Y en alabanza Este canto es para ti Este canto Este canto es para ti Este canto Este canto es para ti Señor En adoración En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto Este canto es para ti Señor Señor En adoración En adoración Y en alabanza Y en alabanza Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor En adoración Y en alabanza Señor Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús queremos unirnos Señor al coro de los ángeles que te alaban y te bendicen somos fieles devotos de los santos ángeles de Dios protectores son los ángeles de la guarda que cuidan de usted y de mí solo Dios sabe de cuantas nos habrán librado vamos a invocar los en esta noche como los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad santo eres Jesús santo eres Señor vengan ángeles de Dios vengan querubines y serafines abramos nuestro corazón hermanos y nuestros labios para declararlo bendito sea este canto es parte de nosotros dice se oye los ángeles los ángeles llegando para recibir nuestras nuestras oraciones y llevarlas a Dios los ángeles y sigues y sigues y sigues orando así vas a notar los ángeles los ángeles sube y te llevan a Dios todos ángeles volando en este lugar en medio en medio del incienso encima del altar subiendo subiendo y bajando en todas direcciones no sé no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé solo sé que está lleno de ángeles de Dios ¿por qué? porque el propio Dios está aquí cuando los ángeles pasan cuando los ángeles pasan nuestra iglesia nuestra iglesia se alegra ella canta ella canta ella llora ella ríe y congrega apaga apaga el infierno y disipa el mar vengan ángeles siente el viento de las alas ahora confía confía hermano que ha llegado la hora esa bendición esa bendición se derrama ya hay ángeles volando en este lugar en medio en medio del incienso encima del altar subiendo viento y volando en todas direcciones no sé no sé la iglesia subió o el cielo o el cielo bajó solo sé solo sé que está lleno de ángeles de Dios hay ángeles y el propio Dios hay ángeles está aquí hay ángeles hay ángeles hay ángeles volando en este lugar hay poder en Jesús en medio del incenso encima del altar subiendo subiendo y bajando todas direcciones direcciones no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó gloria a Dios solo sé que está lleno de ángeles que el propio Dios está aquí Señor esta noche queremos pedirte que nos levantes con poder porque estás en la hostia consagrada levantar es animarnos levantar es sanarnos fortalecernos porque muchas veces Señor las fuerzas se nos van terminando esta noche Jesús queremos queremos agarrarnos de ti Dios vivo y verdadero presente en la hostia consagrada esa es nuestra fe esto es mi cuerpo y esta es mi sangre estamos delante del Dios de la vida estamos delante del Dios de poder del Dios grande oh bendito y alabado seas Jesús vamos a abrir nuestros labios dice Él me levantará Él me levantará vamos a declararlo con fe dilo Él me levantará Él me levantará Él me levantará así es el Señor Él me levantará 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 en sus manos en sus manos me sostendrá así eres Jesús así es el Señor todos todos Él me levantará 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 en sus manos en sus manos me sostendrá así eres Jesús así es el Señor Dios Él me levantará 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 en sus manos en sus manos me sostendrá eres grande Jesús vamos así es el Señor Dios Él me levantará 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 en sus manos me sostendrá sí Jesús así es el Señor el Señor el Señor jamás nos va a abandonar sólo Dios sabe cómo ha venido sólo Dios conoce las circunstancias por las que está pasando enfermo, enferma triste solamente Jesús es el único que desde adentro puede obrar esta noche pongamos la fe en el Señor esta noche pongamos la confianza en Jesús tú que has venido enfermo, enferma triste, desanimado este día no ha sido el mejor pero aquí está el mejor aquí está el Señor aquí está Jesús vivo que quiere obrar y que quiere actuar gracias Jesús por tu presencia eucarística gracias Señor porque desde ahí derramas tu amor y nosotros miserables pecadores hoy te pido Señor que me agarre y no me suelte de ti quizá ya una vez me agarré y me solté hoy Jesús por siempre y para siempre quiero agarrarme de ti quiero confiar en ti levántame Señor porque me siento caído bendito sea alabado sea Jesús Él me levantará lo diremos con fe creyendo Él me levantará 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 Así es el Señor Él me levantará Él me levantará en sus manos en sus manos en sus manos en sus manos así es el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará en sus manos en sus manos me sostendrá así es el Señor Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así es el Señor Con tu mano, Señor, ahí donde el médico ha dicho Que hay células carcerígenas Con tu mano, Señor, ahí donde el dolor Es a diabetes, es a presionar Y en sus manos me parece Y en sus manos me parece Dios en Jesús Porque el tiempo de los milagros no ha terminado Señor, te bendigo, te alabo Vamos a declararlo Él me sanará Pero digámoslo con fe Creyendo que estamos recibiendo lo que pedimos Él me sanará De todo cáncer De todo tumor Él me sanará De toda enfermedad Todo rillón, todo páncreas Él me sanará No te rindas, mujer Pelea Así es el Señor No te rindas, varón, pelea Dice Él me sanará Él me sanará Él me sanará Él me sanará Para Dios no hay nada imposible En sus manos me sostendrá Así eres Jesús Así es el Señor Él Él me sanará 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 En sus manos En sus manos me sostendrá Pelea Pelea ¡Se valiente! ¡Se valiente! ¡Se valiente! Así es el Señor Señor Él me sanará 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 En sus manos me sostendrá Sí Jesús Sí mi Señor Así es el Señor Unámonos a aquellos Que sienten que están perdiendo La fe Aquellos que se están Debilitando en la oración En la súplica Para que sea el Señor Quien fortalezca Señor tú eres mi refugio Donde estoy a salvo Contigo Señor No hay nada ni nadie Que me pueda apartar De tu camino Señor Fortaléceme en esta noche A veces mi fe vacila Los problemas La debilitan Los obstáculos En mi casa En mi cónyuge Mis hijos Señor Las crisis económicas Cuántas veces Debilitan mi fe Hoy Señor Confiamos plenamente En ti Bendito y alabado Seas Jesús Porque el Señor Me va a fortalecer Declarémoslo todos Dice Me fortalecerá Me fortalecerá Mi Dios es grande y poderoso Me fortalecerá Hay poder en Jesús Me fortalecerá Agárrate de Jesús Agárrate de Jesús Así es el Señor Me fortalecerá El Señor El Señor Me fortalecerá En sus manos En sus manos me sostendrá Así es el Señor Me fortalecerá 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 En sus manos me sostendrá Gloria a Dios Así es el Señor Paz a Jesús En medio de este pueblo Bendiciéndolo Sanándolo Liberándolo Hermano Desde aquí El Señor Hace su obra Dios conoce Tu fe Dios sabe De tu problema Tu necesidad Tú que nos escuchas Y no ves Vamos en este momento Y a confiar Plenamente En Jesús Bendito Dios Pasas Jesús Frente a mí Frente a mí Dile a Jesús Mi alma Mi alma está rendida Ante ti Pasas Jesús Mi corazón Mi corazón Señor Señor lléname Tiene sed de vida Y de perdón Proclama que Jesús es el buen pastor Jesús Eres mi buen pastor Solamente él La alma es mi tormenta Con tu voz Con tu voz Recibe la paz Jesús Eres tú la paz De todas De todas mis angustias Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Jesús Para frente a mí Pon en mí tu mano Pon en mí tu mano Levanta tu mirada Jesús Alza tus manos Alza tus manos Y volveré a vivir Recibe esta bendición Con ti Jesús Eres mi buen pastor Sopla espíritu santo Calmas mi tormenta Recibe esta fortaleza Tu voz Recibe la paz Del Señor Jesús Eres tú la paz De todas De todas mis angustias Mi libertad Mi libertad Señor derrama tus rayos Jesús Para frente a mí Te necesito Pon en mí tu mano Decibe esta sanación Con fe Y volveré Y volveré a vivir Y solamente Jesús Jesús Eres Eres mi buen pastor Yo soy tu beca Calmas mi tormenta Tómame Señor En tus brazos Tu voz Te necesito Dar ese fuerte aplauso A Cristo que vive A Cristo que reina Hay poder en Cristo No tengas miedo Mi libertad En el nombre de Jesús Levántate Jesús Para frente a mí Pon en mí tu mano Pon en mí tu mano Señor por tu amor Decibe su rayo Decibe su rayo De sanidad Y volveré a vivir Porque Cristo vive El amor de los amores Jesús Eres mi buen pastor Gracias Señor Calmas mi tormenta Tu voz Gracias Jesús 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 Eres tú la paz De todas mis acusias Mi libertad Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús Para frente a mí Pon en mí tu mano Gloria a ti Y volveré a vivir Señor Señor Es el día de nosotros Si un día No te hubiéramos conocido Hermanos La hora santa Es el hilo Que nos une a Dios La hora santa Es el oácido Donde refrescamos El corazón La hora santa Es ese viento Fresco En medio De nuestro cansancio La hora santa Es ese alimento En el desierto Es esa gota De agua En la resequedad Del verano Gracias Jesús Por el Que has quedado En la eucaristía La riqueza Que haber descubierto En la hora santa Una experiencia De fe Gracias Jesús Bendito sea Dice Que sería Que sería De mí Si no me hubieras Alcanzado Donde estaría hoy Donde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado Gracias Señor Abría un corazón Pagaría Sin dirección Gracias por tu presencia Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Gracias por tu amor Sería Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería Sería como un siervo Que clama por agua En el desierto Si no fuera Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería 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 como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería Sería En el desierto Como un siervo Que clama Por agua En el desierto Si no Fuera Por Por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería Como un pájaro Herido Que se muere En el suelo Sería Sería como un siervo que clama por agua en el desierto, si no fuera, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,